Rrrrrrrrrr Bitch Boy Cinco Cinco y trea Hay una niña Y chef los paisan Ellos decían ser de cari y trabajan con federales Me acusan de un tiroteo y de cargarla sin guantes Yo no lo sé igual las gran putas no somos informantes No me asustaron los fiscales en el viejo con el traje Ellos decían ser de cari y trabajan con federales Me acusan de un tiroteo y de cargarla sin guantes Yo no lo sé igual las gran putas no somos informantes No me asustaron los fiscales en el viejo con el traje Agravada felonía, seis tiros en los tambores Mi inseguridad primero y después la de estos mediocres Estamos viejos para juegos, nos vemos en los tribunales Si nos vemos en la roca nos partimos a la madre De nada valen tus historias en las redes sociales Si te llaman corre camino cuando ves los metales Ahora dicen soy el malo con problemas mentales Estoy tirándole una perra de aventura y pañales Nos vemos en Honduras, en la Ribera Hernández Te viviste en tu movie como Juancito Hernández Pero no estamos en Brooklyn, nega la cagaste en VX Estabas pensando nega que era John Chimi en Lloren Ellos decían ser de calle y trabajan con federales Me acusan de un tiroteo y de cargarla sin guantes Yo no lo sé igual las gran putas no somos informantes No me asustaron los fiscales en el viejo con el traje Y quieren deportarme como si iba a importarme Como si Henry en la frontera no va a regresarme Como si el AK en el cerebro no puede sonarte Y el detective que te manda perra va a entregarte Te jodiste con la mayo y con la independencia Con las fuerzas armadas en lazos de amistades Si Nueva York es tan pequeño quien puede salvarte Si prendo bachas a tu nombre no puedes moverte Y los detectives querían que les diera tu nombre Yo no trabajo con los puercos no somos iguales Si me entregaste tu resuelves para no encontrarte Tu eres el chota con tu gorda flaca nada vale Ellos decían ser de calle y trabajan con federales Me acusan de un tiroteo y de cargarla sin guantes Yo no lo se igual a gran puta no somos informantes No me asustaron los fiscales en el viejo con el traje Ellos decían ser de calle y trabajan con federales Me acusan de un tiroteo y de cargarla sin guantes Yo no lo se igual a gran puta no somos informantes No me asustaron los fiscales en el viejo con el traje Cinco, cinco estrellas quien? Ey yo nenin, tell this nigga this shit is too spicy A.O.G. Shama B.O.G. on the spot Fog around Get you fucking ya tu sabes nigga Can, can, can Cinco, cinco estrellas quien?